Adelante. Bueno, nosotros estamos ante un marco bastante difícil este año, que son la trilogía que estamos mencionando, que es un costo alto de producción, que veníamos acompañado por buenos rendimientos el año pasado, entonces se disimulaba más. Al caer ese rendimiento por hectárea en la soja de más de 3.000 kilos del año pasado por hectárea a 2.200 kilos, evidentemente esos costos de producción suben automáticamente por el costo por hectárea. Entonces, ¿qué necesitamos en este momento? La primera medida es el refinanciamiento. Para esto, reglas claras de parte del Banco Central, que ya como lo hicimos hace 3 años atrás, volver a tener esa regla clara para poder que las entidades financieras puedan acceder a los refinanciamientos y poder nosotros llevar esto posiblemente a 24, a 36 meses, que es lo que vamos a tener que refinanciar. Eso por un lado. Por el otro lado, también que nos acompañen en este momento difícil para el agro, en la parte impositiva también de que no podemos también subir desmedidamente los impuestos, de esto más se lo pedimos ya al Parlamento, porque el Ejecutivo ya se ha manifestado, pero que entiendan la situación por la que está atravesando el campo. 1.300 millones de dólares menos en ingresos de divisa, eso afecta a toda la economía. Y evidentemente lo empezamos ya a sentir y lo vamos a seguir sintiendo en los próximos meses. Entonces hay que volver a dedicarse de lleno a plantar y para eso necesitamos la regla clara ya y tener bien establecido cuáles van a ser para jugar el próximo partido. Eso en lo interno. En lo externo, ¿cómo impacta la tasa estadística del 2,5% a las importaciones que estableció Argentina para todo tipo de importaciones que afecta a la soja paraguaya? Supongamos que este año se va a la Argentina aproximadamente un 70% de la soja en grano y que el saldo exportable sea aproximadamente 5 millones de toneladas. Eso estás hablando prácticamente de un volumen muy importante que va a la Argentina y que va a verse afectado por esta tasa estadística del 2,5%. Eso puesto en números significa entre 8 y 9 dólares por tonelada que se van a ver castigadas nuestras exportaciones. De hecho ya lo están ahora las empresas que han comprado y que tienen que cumplir los contratos con Argentina ya preestablecidos, van a tener que pagar los importadores de Argentina esa tasa ya en este momento. Pero para las nuevas negociaciones que hagamos por la soja que todavía queda sin vender y calculamos que hay 2 millones de toneladas todavía por negociarse, en esos 2 millones por tonelada, si es que queremos seguir enviando a Argentina, que era el mercado que mejor nos pagaba, vamos a tener que darle al productor 9 dólares menos de lo que le veníamos dando. Y eso hemos pedido a nuestras autoridades también con nota al Ministerio de Industria y Comercio y también a la Cancillería para que hagan la protesta formal sobre esta tasa que los argentinos la llaman tasa pero que realmente es un impuesto a la importación que están teniendo. Y por Mercosur no tendría que haber impuesto a esas materias primas. Gracias.